Música Hace años en Argentina se viene presentando el proyecto de ley que pide despenalizar el aborto hasta las 14 semanas. Proyecto que no había procedido en la asamblea de legisladores en los años anteriores donde se presentó también dicho proyecto de ley. El año pasado Argentina se proclama pro vida y pro familia. Cabe mencionar que en Argentina hay tres filtros por donde se debe pasar para que un proyecto se vuelva a ley. La primera fase es la aprobación en la Cámara de Legisladores. La segunda es en el Senado, donde los senadores aprueban o desaprueban el proyecto de ley. Si los legisladores aprueban el proyecto de ley, pasa donde los senadores. Si estos, es decir, los senadores, lo consideran, pueden aprobarlo o no. De ser aprobado en la Cámara de Senadores, el último paso es la firma del presidente y la promulgación de la ley para hacerlo oficial en toda la República. Lastimosamente, este viernes 11 de diciembre de 2020, después de 10 horas de sesión extraordinaria, en la Cámara de Legisladores se aprueba el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto. Con 131 votos a favor y 117 en contra. Es decir, las del pañuelo verde obtienen media sanción. Las del pañuelo verde, para los que no lo saben, son las que piden el aborto legal. El color verde se ha utilizado para representar los movimientos pro aborto en toda América Latina. En contraposición sale el pañuelo celeste, que surge el pañuelo celeste en Argentina los años anteriores, pues en honor al color de la bandera de Argentina, para representar los que están a favor de las dos vidas. Es decir, en contra del aborto. Las del pañuelo verde saben perfectamente qué es un aborto. Pero lastimosamente, hay mucho dinero detrás de toda esta campaña sucia, pro muerte, en América Latina. ¿Ustedes saben qué es un bebé de 14 semanas? Esto es un bebé de 14 semanas. ¿Cómo podemos decir que a partir de las 15 semanas es un ser humano y a las 14 semanas no lo es? La ciencia es muy clara. Hay vida desde la concepción. Y aunque la ciencia no lo hubiera probado actualmente, aunque la ciencia no lo hubiese probado actualmente, ante la posibilidad de no saber a partir de cuándo empieza la vida, no podríamos entonces establecer un periodo exacto para matar al niño que está en el vientre de la madre. Si no sabemos cómo entonces podemos determinar que, bueno, a partir de los tres meses ya no te puedo matar, o a partir del quinto mes, porque posiblemente ya haya vida. Pero si no sabemos, entonces no podemos determinar ante la posibilidad de la duda, ¿no? De no saber. Pero la ciencia ya lo ha dicho claramente, que hay vida desde la concepción. La ciencia, en cualquier libro de embriología, explica claramente que el desarrollo neuronal empieza a las dos semanas y media de gestación. Hablan sin siquiera, los del español verde, sin siquiera saber de ciencia, o sabiéndolo y diciendo una mentira para que los ignorantes la crean. Ellos dicen que hasta las 14 semanas es porque no hay desarrollo neuronal. ¿Desde qué están hablando cuando decimos que no se debe permitir el aborto a las mujeres para que no tengan los hijos no deseados? ¿Pero qué palabras son esas para las que las nuevas generaciones en las escuelas escuchen de nosotros? ¿Qué palabras son esas para que los niños escuchen de nosotros en las escuelas? ¿Acaso Hitler no utilizaba las mismas palabras con los judíos y cristianos que mandó a los campos de exterminio? Los mandaba a matar porque para los nazis no eran seres humanos, no eran como ellos. En el tiempo de la esclavitud de la cual hoy nos avergonzamos, ¿acaso los negros eran tratados como seres humanos? No. Se creía que ellos no eran humanos, por lo cual se les azotaba sin piedad hasta morir a muchos, se les castigaba, se les obligaba a hacer trabajos forzados, Las esclavas eran abusadas y vendidas con sus propios hijos porque simplemente no eran humanos. ¿Acaso no es este mismo argumento el que utilizan los movimientos feministas para pedir el aborto en toda América Latina? No es este mismo argumento. Los niños no son humanos, son humanos cuando nacen. Los niños para ellas no son seres humanos. En países de Europa, por ejemplo, se puede abortar hasta las 24 semanas. ¿Ustedes saben qué es un bebé de 24 semanas? Por aquí se los niños. ¿Hacia dónde va una sociedad que permite el exterminio de los niños en el vientre de su propia madre? Y que sea su propia madre la que pida su muerte. ¿Hacia dónde caminamos hoy? Y aquí no importa si los niños fueron producto de una borrachera, producto de una noche de fiestas, de una parranda, niños de mujeres pobres o ricas. Aquí lo que importa es que no mueran más niños. Aquí lo que importa es que las madres no maten a sus hijos influidas por movimientos que les hacen creer que ser madre es lo peor que les pueda pasar. ¿A dónde vamos? ¿Qué impedirá mañana que se pidan leyes para matar a todo el que no me cae bien, por ejemplo? ¿Qué impedirá mañana si las propias madres están matando a sus hijos? ¿Qué impedirá mañana que no se pidan leyes para matar a todo el que no me cae bien porque simplemente no eres como yo? ¿Por qué no? Si las propias madres están matando a sus propios hijos. Y todo esto con el permiso del Estado y la financiación del gobierno con el impuesto de todos los que no están a favor de la muerte de un niño que es inocente. Porque ese niño es inocente. Y el aborto es la pena de muerte para un inocente. ¿Saben ustedes que detrás de todo esto hay una inversión millonaria para financiar estos movimientos feministas que piden el aborto en nuestros países por parte de Plan Parence? ¿No saben quién es Plan Parence? ¿No lo saben? Les voy a contar un poco. Rápidamente resumido porque aquí no vamos a hablar de Plan Parence. Estamos hablando de la situación en Argentina. Plan Parence es una entidad que tiene más de 46 mil clínicas en el mundo para realizar abortos. Lucra con los abortos. Abortos que incluyen hasta la semana 39 del embarazo. Es la multinacional de la muerte. ¿Saben muy bien que al legalizar el aborto en nuestros países de América Latina pueden venir acá e instalar sus clínicas y continuar con el negocio monstruoso del aborto? Si tienen muchísimas en Estados Unidos, muchísimas en Canadá, de Plan Parence y claro las que financian en América Latina. Ustedes que callan ahora financiarán con sus impuestos el día de mañana a la muerte de un inocente. Para aquellos que dicen que no se puede opinar sobre este tema porque habría que trabajar con mujeres, que estén en situaciones de vulnerabilidad, si no, no sirve para nada. Pues yo te digo a ti que una cosa no quita la otra. Que sí sirve porque hay mucha gente que desconoce, como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por la ignorancia. Hay que enseñar al que no lo sabe. Hay mucha gente que piensa que el aborto es algo bueno, que es algo bueno, que no pasa nada. No conocen de que hay vida desde la concepción. Y hay que enseñar también a estas personas a que conozcan la realidad del aborto. Y que hay que defender hasta la muerte los ideales de una humanidad que se ha perdido en la ambición, el egoísmo, el dinero y el placer.